Control Seguridad Privada Integral de nuestro compañero Pedro Fabián que es un colaborador de control desde hace más de 11 años, vamos a conocer a la familia, de este lado ¿cómo te llamas hermosa? Gina. ¿Más fuerte? Gina. ¿Cuántos años tiene? 6 años. ¿Y quieres ir con nosotros a Excelencia Académica? ¿Sí? Te veremos por allá Gina. ¿De este lado? Patricia Abramo, esposa. Ok. Pati, ¿cómo te sentiste durante la práctica del día de hoy? Muy, muy contenta, muy bien. ¿Cómo te sentiste cuando te contó su acontecimiento dentro de su servicio? Orgullosa de él porque las esposas estuvieron bien. Muy bien. Pati, ¿por qué no le compartes algunas palabras a las demás esposas de los guardias? Únicamente que les tengan confianza porque son muchas horas. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana. ¿Y cómo te sentiste ahorita que viste que a tu papá le estábamos dando el reconocimiento? Muy bien, muy orgullosa. Pedro, platícanos un poco cómo te sentiste durante ese evento que tuviste que responder por tu servicio. Pues dice, ¿por qué? Porque cuando estás reconociendo mi trabajo, mi deber que tengo que cumplir diario, tengo que estar a mi servicio que me corresponde y responderle como siempre. Como siempre he estado, o sea, siempre le he respondido a que está la prueba. Gracias a ti, Pedro. Bueno, pues, ustedes lo acaban de constatar, es una familia hermosa. Estamos muy orgullosos de que pertenezcan a la familia Control. Nos vemos la siguiente ocasión. ¡Dios en Control!